Sigue activa la falla del golfo que sacudió al municipio de La Paz desde el pasado martes con un sismo de más de 6 grados en la escala de Richter. Al día de hoy se siguen presentando réplicas de gran magnitud. Especialistas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, WAPS, aseguran que la actividad telúrica continuará durante los próximos días. La más fuerte fue de 4.8 y creo que hoy tenemos una de 4.1. Es importante mencionar que es un comportamiento normal para una falla con un evento fuerte, que es un evento de 6.2 y es un evento fuerte, y un enjambre de sismos, de réplicas menores. Informalmente la hemos estado denominando falla Espíritu Santo porque es donde se ha identificado afuera de la isla Espíritu Santo, poco hacia el este de la isla Espíritu Santo. Debido a lo relevante que es la actividad sísmica en Baja California Sur, el jefe del Departamento de Geología Marina de la WAPS, Ernesto Ramos Velásquez, puntualizó que se está llevando a cabo estudios de las fallas activas, principalmente la del Carrizal, San José del Cabo y la del Valle de los Planes. El estudio va dirigido al potencial de actividad y la influencia en las actividades humanas, es decir, en las comunidades. ...con universidades como la Universidad de Arizona y la Universidad del Sur de California, donde intercambiamos investigación. Ellos hicieron una parte submarina del estudio de estas fallas y nosotros estamos haciendo la parte terrestre. Al desplazarse la península de Baja California hacia el noroeste, en una tasa de más o menos 4.8 centímetros al año, el Golfo de California se está expandiendo y al mismo tiempo se hace más profundo. El jefe del Departamento de Geología Marina indicó que es importante que la población esté alerta ante cualquier contingencia por un evento, ya que la actividad sísmica en la capital seguirá. Reconoció que los sismos recientes servirán para continuar las investigaciones de sismicidad en Baja California Sur. Aquí de nuevo hay que estar atentos, posiblemente continúen, continúen réplicas alrededor de ese mismo margen y esperemos que vayan reduciendo su intensidad. Y sí, el llamado a la población sigue, es muy vigente que tengamos atención a las señales y a las advertencias sísmicas. Actualmente especialistas del Centro de Investigaciones Científicas y de Educación Superior de Ensenada, CICESE, se encuentran recabando datos de los sismógrafos colocados en distintos puntos de la capital, a fin de revisar el comportamiento de la falla que han denominado informalmente la falla Espíritu Santo. Toño Cervantes, Meganoticias. Toño Cervantes, Meganoticias.